El aprendizaje expansivo como respuesta a la complejidad contemporánea De la reproducción a la transformación, un análisis del concepto de Engestrom Introducción En el contexto de una sociedad en constante cambio, donde el conocimiento y la tecnología avanzan a pasos agigantados, surge la necesidad de repensar nuestros modelos de aprendizaje. El concepto de aprendizaje expansivo, desarrollado por Irjón Engestrom, ofrece una perspectiva innovadora que desafía las nociones tradicionales de adquisición de conocimiento. Este ensayo explorará el aprendizaje expansivo como una respuesta a la creciente complejidad del mundo contemporáneo. Definición del aprendizaje expansivo El aprendizaje expansivo, según Engestrom, 1987, se define como el proceso mediante el cual un individuo, al interior de un ámbito de prácticas, transforma o modifica el repertorio de su cultura para actuar de un modo diferente al que lo habría hecho si el conjunto de sus disposiciones culturales no hubiese cambiado. Esta definición sugiere un salto cualitativo en la forma en que concebimos el aprendizaje, alejándose de la mera reproducción de conocimientos existentes hacia la creación de nuevas formas de entendimiento y acción. La importancia de la eractividad en el aprendizaje expansivo La noción de eractividad es fundamental en la teoría del aprendizaje expansivo. Engestrom argumenta que la comprensión humana está intrínsecamente ligada a las situaciones y acciones en las que ocurre. En otras palabras, el aprendizaje no es un proceso aislado que ocurre en la mente del individuo, sino que está profundamente arraigado en las prácticas sociales y culturales en las que participa. Esta perspectiva desafía las concepciones tradicionales del aprendizaje que lo ven como una simple transferencia de información de un contenedor, el maestro o el libro de texto, a otro, la mente del estudiante. Aprendizaje de primer orden El aprendizaje de primer orden comprende el condicionamiento y la imitación. En este nivel, el aprendizaje se centra en la adquisición de respuestas correctas y comportamientos específicos. El condicionamiento implica aprender a reaccionar de cierta manera ante estímulos particulares, mientras que la imitación involucra la copia de modelos de conducta. En el contexto escolar tradicional, este tipo de aprendizaje se manifiesta cuando los estudiantes memorizan información para obtener buenas calificaciones o imitan el comportamiento de sus profesores y compañeros. Aunque puede ser efectivo para tareas simples y repetitivas, el aprendizaje de primer orden es limitado en su capacidad para generar comprensión profunda o adaptabilidad a nuevas situaciones. Aprendizaje de segundo orden El aprendizaje de segundo orden va más allá de la simple adquisición de información o comportamientos específicos. En este nivel, el aprendiz comienza a comprender y manipular los contextos en los que ocurre el aprendizaje. Incluye el aprendizaje de cómo aprender y la capacidad de resolver problemas dentro de un marco dado. Un ejemplo de esto es cuando los estudiantes aprenden a leer entre líneas o a adaptar su comportamiento a las expectativas implícitas de diferentes situaciones sociales. El aprendizaje de segundo orden también abarca lo que en Gestrón, 1994, llama aprendizaje de investigación, donde el aprendiz formula hipótesis, las prueba y las modifica basándose en los resultados. Este tipo de aprendizaje es más flexible y adaptable que el de primer orden, pero aún opera dentro de los límites de los contextos culturales existentes. Aprendizaje de tercer orden El aprendizaje de tercer orden representa un salto cualitativo significativo. En este nivel, como señala el texto, el aprendiz cuestiona la validez de las tareas y problemas puestos por el contexto y comienza a transformar el contexto en sí mismo. Este tipo de aprendizaje implica un cuestionamiento profundo de las presuposiciones culturales y los marcos de referencia establecidos. El aprendizaje de tercer orden está estrechamente relacionado con la innovación y la transformación cultural y es fundamental para abordar problemas complejos y sin precedentes en un mundo en constante cambio. El aprendizaje expansivo en el contexto actual La relevancia del aprendizaje expansivo se hace evidente en el contexto actual, caracterizado por una complejidad sin precedentes. Como señala el texto, las condiciones actuales de la cultura y la sociedad, los procesos de cambios acelerados que ocurren en ellas, son condiciones imperativas para el desarrollo de otra forma de aprendizaje. El aprendizaje expansivo ofrece un marco para desarrollar habilidades que permitan enfrentar lo desconocido y lo no familiar, aspectos cada vez más presentes en nuestra realidad cotidiana. Trascendiendo los límites culturales Un aspecto crucial del aprendizaje expansivo es su capacidad para trascender los límites de los marcos culturales existentes. Engestrón sugiere que este tipo de aprendizaje implica salir del sistema de presuposiciones culturales que están a la base de nuestras imágenes, incorporadas de los contextos que consideramos naturales. Este proceso de cuestionamiento y transformación de los contextos culturales es fundamental para la innovación y la adaptación a un mundo en constante cambio. Desafíos para los sistemas educativos El aprendizaje expansivo presenta desafíos significativos para los sistemas educativos tradicionales. Como señala el texto, muchos profesores hoy día tienen serias dificultades para desarrollar tales aprendizajes y persisten en intentar enseñarlos como contenidos que van a ser almacenados en la mente de los estudiantes. La implementación del aprendizaje expansivo requiere un replanteamiento profundo de las prácticas educativas, alejándose de la mera transmisión de conocimientos hacia la creación de entornos que fomenten la transformación y la innovación. Conclusé En conclusión, el concepto de aprendizaje expansivo de Engestrom ofrece una perspectiva valiosa para abordar los desafíos educativos en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Al promover la transformación de los contextos culturales y fomentar la innovación, el aprendizaje expansivo proporciona un marco para desarrollar las habilidades necesarias en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Su implementación requiere un cambio de paradigma en nuestros sistemas educativos, pero promete resultados que van más allá de la mera reproducción de conocimientos, hacia la creación de nuevas formas de entender y actuar en el mundo. Su implementación Su implementación Su implementación Su implementación Su implementación